Yo te quiero mostrar cómo tú puedes decorar una cerepiza paso a paso para la primavera. Así que son una idea súper sencilla, pero primero me presento. Mi nombre es Lumari y gracias por estar aquí, por darle play a este video. Son cuatro ideas súper bonitas, sencillas y te las voy a mostrar a continuación. Quédate que vamos a comenzar. Bueno, para esta primera idea voy a comenzar colocando esta base con estas flores bien sencillas en color blanco. Voy a colocar esta tablita de madera y encima de ella voy a colocar esta tablita de madera, pero en forma de conejito. Este es del Dollar Spot de Target del año pasado. Así bien sencilla. Y a la parte de aquí abajo voy a colocar esta hermosa mariposa en color dorado. Y voy a colocar esta cajita y encima de ella voy a colocar este platito con esta tacita pequeñita. Y bien sencilla, súper rapidito. Te enseñé el paso a paso de cómo tú puedes decorar una revisa sencilla para lo que es la primavera. Como pueden ver tenemos el conejito, florecita, mariposa, cosas que representan lo que es la primavera. Espero que te haya gustado esta primera idea. Y nos vamos con la segunda idea. Voy a comenzar con este platito. Lo voy a poner aquí en el medio. Y al lado, en cada lado, voy a colocar estas flores que son de las mismas. Quise optar por las mismas para ponerlas una de cada lado. Se ve así bien colorido, bien de primavera. Arriba este letrero. Y al ladito voy a colocar estos platillos. Y encima de él una taza. Luego también le voy a estar colocando esta zanahoria. Voy a colocar tres de ellas de diferente forma puesta para que se vea así como si fuera regadita. Y se ve súper, súper bonito. Aparte de que es sencillo. Se ve súper bonito y se ve que estamos decorando para lo que es la primavera. Así que espero que esta segunda idea también te haya gustado. ¡Gracias! Y en esta tercera idea voy a estar colocando esta base de madera. Y voy a estar colocando estas florecitas con toquecitos en color lila. Después voy a estar colocando estos platos en color lila también. Y lo voy a acomodar de esta manera. Dentro o encima de ellos voy a colocar esta servilleta que es lila con colores, con toquecitos blancos también. También le voy a estar colocando este collalito que tiene esa cruz y tiene un pomponcito también al lado. Se hizo bien lindo esos colores y me encanta colocarlo así de esta forma. Un conejito bien simple a la parte de atrás y terminamos lo que es la parte de aquí abajo. Arriba voy a poner la tabla de madera. Voy a colocar otra tabla de madera de esta forma. Y al ladito de la tabla voy a colocar esta paloma que la tengo conmigo donde nacen años. Y así sencilla dejaría lo que es esta tercera idea. Como vieron con un color diferente que es lila. También se usa en primavera. Y tiene palomita, tiene conejito, colores bien primaverales y cositas así. Así que espero que también te haya servido de utilidad y de inspiración esta tercera idea. Y en la cuarta y última idea voy a colocar este letrero. Y al lado del letrero voy a poner unos huevitos, un amarillo y verde, uno amarillo en el medio. Y los dos verdes en cada esquina. Bien sencillo como ustedes pueden ver ahí. A la parte de abajo voy a colocar esta base con forma de huevitos en un color amarillo, bien bonita. Y voy a colocar esta hermosa florecita con este jaroncito con un color verdecito. Y se me hizo súper bonito ponerla en este lado, bien llamativa, bien primaveral. Voy a colocar este hermoso conejito con su espejuelo y todo. Lo voy a poner aquí al ladito, en el medio. Y detrás de él, este letrero también. Y después voy a poner, aparte del letrero, lo voy a remover. Y voy a poner otra idea para ver que ustedes optan cuál es la mejor y qué les parece. Esta sería una con el letrero a la parte de atrás. Y en la otra que les voy a estar mostrando a continuación, yo estaría lo que es retirando el letrero, como ustedes pueden ver ahí. Y coloco unos platillos y encima el platillo está como una jarrita. Y esto sería todo en esta cuarta y última idea. Díganme a ustedes cómo les gusta, si les gusta más con el letrero o les gusta más así. Yo la traje con mucho gusto, con mucho cariño, para que ustedes se puedan inspirar o motivar a decorar lo que es la primavera. Así que espero que esta idea también les haya gustado. Aquí te voy a estar dejando los resultados finales para que te puedas terminar de verlo completito. Y si te gustó este video, compártelo para que otras personas lo puedan ver y sigamos creciendo. No te olvides de darme mi like, que eso me ayuda muchísimo. Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde yo pongo cada cosa que estás a diario. Así que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Si Dios quiere, nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!